Maldito Licor Maldito Licor Maldito Licor Te odio y te quiero tanto Porque me haces recordar A mi primer amor Maldito Licor Te odio y te quiero tanto Porque me haces recordar A mi primer amor Me hace recordar A mi primer amor Maldito Licor Maldito Licor De mi no se te fue Ella me cayó Cuanto más yo la quería Se me dio De mi no se te fue Se me dio De mi no se te fue Maldito Licor Maldito Licor Maldito Licor Maldito Licor Te odio y te quiero tanto Porque me haces recordar A mi primer amor Maldito Licor Maldito Licor Te odio y te quiero tanto Porque me haces recordar A mi primer amor Y me hace recordar a mi vida Alberto, el chulo Y todos los papalajos de Perú Y a mi me engañó cuando me hacía la nariz Y se afló de mi no se hacía amor Y a mi me engañó cuando me hacía la nariz Y se afló de mi no se hacía amor Y se afló de mi no se hacía amor Así baila mi gozazo Salto, salto Llorando con mi guitarra Solo triste he quedado Llorando con mi cerveza Solo estoy tomando Llorando con mi guitarra Solo triste he quedado Llorando con mi cerveza Solo estoy tomando Solo estoy tomando Así Y con a mis hermanos de la pulsa de Quifa Ahora canta A salto A seguir los salto Bailando Baila, baila La gente que está en el cuarto Venga, abraza Para los amigos Para los amigos que están en el cuarto Cervecita y abierta los tapas Aguamadita Salud, salud